Cuando miro a la luna no le pido nada, no le pido nada, solo que me lleve hasta tu ventana. Cuando miro a la luna no le pido nada, no le pido nada, solo que me lleve hasta tu ventana. Si no quieres que vuelva, quieres que vuelva, no volveré. Julieta, Julieta, el hombre más hermoso que se puede tener. Cierro los ojos y pienso en aquella mañana, aquella mañana cuando yo pasaba y tú me mirabas. Si ya no me contestas, no me contestas, ¿qué voy a hacer? Julieta, Julieta, el hombre más hermoso que se puede tener. Te escribo en el día, te escribo en la noche, recuerdo las horas hablando en el coche. Te mando mil cartas y ni una respuesta, no sé si lo sabes, te quiero. Julieta, Julieta, si no quieres que vuelva, quieres que vuelva, no volveré. Julieta, 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 el hombre más hermoso que se puede tener. Julieta, Julieta, el hombre más hermoso que se puede tener. Julieta, el hombre más hermoso que se puede tener. Te arrancar, el hombre más hermoso que se puede tener. Gracias.